los que están sabanduches amigos 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 aquí están los goles tontos de fifa 19 aquí con sané y ese pase todo macuarrín en el cual pues el equipo el equipo del real madrid no pudo detener bueno seguimos mandamos saludos con este gol de warner del equipo alemán de cabeza y aquí festejando como sólo los alemanes lo saben hacer y pues bueno mandarles saludos a todos en esto que son los goles de fifa que nos aventamos en línea yo escogiendo alemania y jugando con rivales aquí miren el gol todo tonto 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 entrando fácil y bueno aquí jugando ahora con méxico contra el real madrid en ese gol cómo es posible que pasas cómo es posible que pasó eso solamente en los goles tontos de fifa 18 vamos a verlo desde esta perspectiva ayer me dejaron verlo qué mala onda aquí le puse de pausa pero la verdad es que fue una mala onda porque quería ver esa repetición de cómo estaban alcanzando 4-3 con este gol dije pues voy a hacerlo yo también yo también puedo ya que ese tipejo me metió el gol dije voy a ver ella está gol tonto claro que sí también méxico puede meterlos y esto fue guardado si no mal recuerdo y pues ahí está el gol tonto de fifa 10 y 18 19 ya estamos en el fifa 19 y bueno pues mandarles un saludo a todos aquellos que nos ven 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 como sube y luego como baja y el portero todo chayán todo chayán y aquí otro gol ya habíamos visto ese gol pues tenemos que verlo de nuevo de otras perspectivas y que dijeron ustedes cómo es posible eso claro que sí porque no está la repetición al puro estilo de los goles que estamos presentando para ustedes y pues bueno si quieren ver del partido completo yo sugeriría que no porque esos partidos duran alrededor de 15 minutos y luego si se llegan a ser un poquito tediosos por las conexiones en línea y bueno aquí ya me hicieron una falta y vamos ganando 3-0 y dije bueno vamos a cobrar hago un cambio no no lo hago no me interesa ese cambio vamos a mandar el centro con irvin lozano mandamos el centro y miren de media tijera el punto o golazo como quieran llamarlo ustedes del chicharrito ya quisieron ver cómo se te hace todo su cuerpo hay ya que si el chicharrito meter un gol así la verdad es que vamos a ver esta festejo de carlitos vela que también se mete un gol interesante y ahí está el gol véanlo solito por el tonto de carlos vela por la banda y ahí yo dije hace la penal no sé por qué tienen esa forma de quitar el balón empujándolo yo la verdad no puedo nunca contento puedo hacer pero si puedo meter goles desde afuera del área así de bonitos así de bonitos con este güey está rofeo según es héctor herrera según no sé si está el chache y vamos a ver disparo no hay que que la desviaron no el único que me dio la desvió la tocó fue el portero vamos a ver este gol también interesante está interesante este último festejar a media cancha dije bueno pues que 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 ahí está el gol de tijera claro que sí el puro estilo de goles que ofren de rebote y aquí dije pues vamos a mandar un centro y cabecita coles que freen claro que sí para que vean en la mejor perspectiva fue el gol que vieron hace ratito y aquí ya un poquito más esa perspectiva para que vean cómo fue ese gol así de rebote la verdad tipo cuál es que freen al estilo gol es que freen de de rebote de aquí goles con diagonal matona bueno es una diagonal como puede ser como centrito pase raso y aquí warner festejando festejando este gol que son se están volviendo como que el sello de la casa y te van a ver aunque pues están en cuenta que nosotros tenemos como que de gran variedad para meter goles no aquí vamos al balón dijimos pues vámonos pase filtrado toque sin así jugamos pareciera que está jugando al real madrid se lleva dos a tres pase filtrado cuatro de abajo se va solo xil xil dice yo me voy yo me voy el pase y ahí está aquí no hay goles de rebote goles con trampa simplemente o así juega el equipo alemán con este que es la colección de los goles tontos de fifa 19 y bueno pues aquí otra vez reos y van a ver el pasecito diagonal matona pero con centrito y palomita para que no digan que hay y si este este mete los goles de la misma manera siempre no y fue centro elevado y de cabecita de palomita no hay de que hagan trampa y alguna cuestión así bien me voy incluso mando el centrito de cabecita papá de cabecita palomita otra vez por la banda mando el centro dijo no mejor me lo llevo a todos y ahora sí mando el pase y ahí está pero bien nada más bien nada más como manera de defensa eso es importante saber llegar hasta ahí y aquí está muller thomas muller metiendo el gol uno de mis jugadores favoritos de alemania lo que es fácil muller y creo que más adelante van a ver los goles de mi delantero estrella que es sin dudas mario gatzé hablando de él lo menciona hasta el cronista y se la robamos al menzi y ahí pase para warner warner a mario gatzé se la robamos esa es mi estrella mi historia mi estrella no me sabe fallar y ahí está ahí está cómo es posible que la pierda y la defensiva de barcelona por eso son los goles tontos porque como les gusta perderlos ahí y ahí está festejando mi delantero estrella de alemania mario gatzé ese segundo gol hay que aceptarlo pero lo tonto fue el que haberlo perdido y hoy me salen metiendo el gol me salen metiendo el gol allá y está también yo también mi defensa hace sus tonterías y perdió ese gol donde no debía y aquí también con la selección mexicana dije pues vamos a ver qué tan tan me rifo y es que todos los equipos todos los jugadores que me encuentro en línea siempre juegan con barcelona y red madrid rara a la vez rara a la vez cuando veo que juegan con otros equipos aquí bien goles tontos bueno es que ofren goles que ofren o les que ofren o les que ofren o les que ofren a ese medio coraje en coles que ofren puntocom de robote ahí está yo ese fue un gol legítimo disparo directo a puerta el chicharito que festeja como si tuviera sarna pero así debe de ser los goles auténticos y bueno vamos con esta jugada que también es interesante goles tontos y pase filtrado que va filtrado wey ahí ya lo vieron ustedes carlos vela muy bien hecho pues bueno que me despido con estos dos últimos goles recuerden suscribirse y ser los canales de mixer twitch para ver nuestros stream en vivo en youtube y pues las redes sociales para platicar con todos nosotros les contestaremos mensajes comentarios y sugerencias sale yo me despido sin dracon espero les haya gustado esta colección de goles goles tontos yo me despido con este gol todo tonto de la colección de fifa goles tontos bye bye banduchis amigos amigos bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima